¿Cuáles son los síntomas de los piojos? Los síntomas de los piojos son la vista de los piojos y sus huevos, una picazón intensa en el lugar donde están los piojos y las infecciones que se producen debido a cortes y heridas abiertas por rascarse severamente. Los piojos pueden estar presentes en una persona como piojos de la cabeza, piojos del cuerpo o piojos, todos los cuales exhiben síntomas similares, pero afectan diferentes áreas del cuerpo. Los síntomas de los piojos pueden afectar tanto a niños como adultos y son una molestia tratable más que una amenaza grave para la salud. Los piojos son quizás la forma más común de piojos. Tienden a afectar a los niños más a menudo que a los adultos, debido al contacto cercano entre los niños durante las horas escolares y las actividades extracurriculares. Algunos síntomas de piojos en la cabeza son picazón y la sensación de que algo se está arrastrando en el cuero cabelludo. Además, las personas que tienen piojos en la cabeza pueden ver realmente a los piojos que se arrastran por el cabello, así como a las liendres, a los huevos de piojos que se colocan en la base del tallo del cabello. Las costras y el sangrado que se producen al rascarse intensamente el cuero cabelludo también pueden estar presentes en una persona que tiene piojos. Los piojos de la cabeza generalmente se tratan con un champú o tratamiento de desengaño y lavando bien toda la ropa y la ropa de cama para matar los piojos y sus huevos. Los piojos del cuerpo también causan una picazón intensa dondequiera que estén presentes en el cuerpo. A diferencia de los piojos, los piojos del cuerpo deciden asentarse en cualquier área de la piel, pero particularmente en el área de la cintura y la ingle, que puede decolorarse y engrosarse debido a la presencia de piojos. Otros síntomas de piojos en el cuerpo incluyen una apariencia de erupción cutánea o protuberancias rojas en la piel y, en realidad, ver los piojos o las liendres. Una persona puede comenzar a portar piojos del cuerpo si entra en contacto con alguien o con ropa que contiene piojos y huevos, pero es más probable que esto suceda en personas que tienen malos hábitos de higiene. Los piojos del cuerpo se tratan con lavados y jabones medicinales que matan los piojos y los huevos, así como lavando adecuadamente toda la ropa y la ropa de cama. Al igual que los piojos de la cabeza y el cuerpo, los piojos públicos también causan una picazón intensa que se encuentra específicamente en el área púbica e ingle. Los piojos públicos viven en el vello púbico y se transmiten más comúnmente entre los adultos que tienen contacto sexual con una persona que lleva los piojos. A diferencia de una infección de los piojos de la cabeza o del cuerpo, en la cual pueden haber muchos piojos y liendres, los piojos públicos generalmente involucran sólo unos pocos piojos, por lo que un piojo o liendres, puede ser más difícil de detectar. Al igual que los síntomas de los piojos en la cabeza y el cuerpo, los piojos públicos se tratan con champús y loción aplicada en el área afectada.